En FS Pro 2020 usted puede agregar sus propios lotes de estilo. Para ello, es necesario hacer clic en el administrador de estilos. Como puede ver, esos son los tres estilos que están disponibles en FS Pro. Aquí tiene el botón Agregar, y si selecciona Agregar, puede darle un nuevo nombre a su conjunto de estilos. Lo llamo Test. Selecciono OK. Y como puede ver, Test ahora también forma parte de la lista. Este nuevo conjunto de estilos es en realidad una copia del lote de estilos utilizado actualmente. Ahora puede empezar a editar este conjunto de estilos seleccionado, y modificando estos estilos manualmente o puede utilizar Editar varios estilos. Al seleccionar Editar varios estilos, puede seleccionar la familia para el tipo de letra que desea utilizar, el tamaño de su fuente. Yo elijo 13. El color, por ejemplo, rojo. Y también puede seleccionar estilos, o si desea que el estilo se aplique al título de publicación, o al título de la parte, del capítulo, etc. Me gustaría que estos conjuntos de estilos se aplicaran al título de la publicación, al título de la parte, al título del capítulo, al título de la sección. Selecciono OK. Como puede ver, Test está ahora modificada y adaptada a los cambios que he seleccionado. El título de la publicación, el título de la parte, el título del capítulo, y el título de la sección están ahora en rojo. Test está 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 ahora en rojo.